Vida de una flor Hermann Hesse Por la verde ronda de hojas ya se asoma con temor infantil y apenas mirarosa. Siente las ondas de luz que la cobijan y el azul incomprensible del cielo y del verano. Luz, viento y mariposas la cortejan. Abre con la primera sonrisa su ansioso corazón hacia la vida y aprende a entregarse como todo ser joven a los sueños. Más ahora ríe toda. Arde en sus colores y en su cáliz asoma ya el dorado polen. Aprende a sentir el calor del mediodía y agotada se inclina al lecho de hojas por la tarde. Labios de mujer madura con sus bordes donde las líneas tiemblan por la edad ya presentida. Cálida florece al fin su risa en cuyo fondo amarga caducidad y hastío anidan. Pero ya se ajan y reducen los pétalos, ya cuelgan pesadamente sobre las semillas, palidecen los colores como espectros. El gran secreto envuelve ya a la moribunda.